El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Policía de Tránsito, Fuerza Pública y la Municipalidad de Pérez Celedón realizaron este lunes una inspección previa al inicio de la campaña para hacer respetar el derecho de vía en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur en el Valle del General. A partir de mañana a las 7 de la mañana hasta el viernes, ya yo creo que hemos hecho suficiente, ya mandamos los brochures, ya comunicamos a la Cámara de Comercio, le comunicamos a la Municipalidad, le comunicamos a los medios de comunicación para que nos hicieran efectivo el mensaje. Yo creo que ya lo que pase de aquí en adelante pues ya está comunicado y se siguió el debido proceso. La idea fue analizar cómo se encuentra este sector para comenzar este martes con los procedimientos que se tienen que hacer a lo largo de todo el tramo. Sí se va a ir a ver dónde están los letreros y dónde están todo aquello que dificulte la visibilidad de la vía y mañana estarán procediendo a quitar. 25 metros hacia los costados, desde el centro de la calzada, es el espacio de derecho de vía que se hará respetar por parte de las distintas instituciones encabezadas por el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, nosotros vamos a establecerlo desde el puente del Gilguero hasta Juntas de Pacuar inicialmente. El derecho de vía se mide de la mitad de la calle, de los cuatro carriles, a cada lado 25 metros. Entonces todo lo que esté, que no esté autorizado, que no sea del Ministerio de Obras Públicas, automáticamente las grúas y los camiones procederán a retirarlo, porque eso dice la ley que eso es un estorbo para la visibilidad de los conductores. Otro de los aspectos que destacan es que además de una demolición, las personas se exponen a multas por la invasión del derecho de vía. Hay una multa de 450 mil aproximadamente, pero no es tanto la multa, sino el hecho de que también pueden, ¿cómo se llama?, cancelar las patentes. O sea, esto es un operativo interinstitucional, lo hace la municipalidad, lo hace el MOB, lo hace la Cámara de Comercio. Entonces en este momento creo que estamos todos en el mismo idioma. Se espera que las obras comiencen a primera hora de este martes 5 de febrero.